Y este es el momento en el que yo pido que por favor pongan los números de teléfono en pantalla, porque Dilia Leticia habla de temas que son participativos, ella es colaboradora de este programa y puede responder las inquietudes que la gente tenga. Dilia, muy buenos días. Buenos días, Edith. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Te vi muy metida en una actividad. Sí. Sí, cuéntanos de eso. Bueno, estuve participando como oyente en un diálogo nacional LGBTI, sobre los derechos de las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces estuvo muy interesante porque fue un diálogo nacional donde se abarcaron diferentes temas, entre ellos el acceso a la justicia, los temas legislativos para garantizar los derechos de las personas LGBTI, temas sobre salud, sobre educación y sobre temas laborales. Bueno, nosotros tenemos muchas dificultades con estos temas. Solo basta recordar, por ejemplo, cuando estuvo el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, que era abiertamente homosexual, tenía su pareja, y fue un hecho que incluso senadores de la República, personas que eran funcionarios públicos, cuestionaban eso, decían que es una aberración, estaban incididos, no hablaban desde el punto de vista de la ley o desde el punto de vista constitucional, pero entonces hay muchos prejuicios. Claro, me gustaría saber cuáles son los desafíos que ahí se identificaron, y tomando en cuenta también, ¿qué dice nuestra legislación? Una persona que sabemos que aquí el matrimonio entre parejas del mismo sexo es impensable, por ahora no existe, pero la legislación misma, la equidad, ¿qué salió ahí? No, mira, la verdad es que se hicieron mesas de trabajo, luego de cada panel que discutieron esos temas, y se va a hacer luego un informe final sobre lo que salió ahí y las recomendaciones, pero la verdad es que aquí estamos, mira, en pañales con esos temas. En temas de legislación, si bien es cierto, la constitución habla sobre la no discriminación, el derecho a la igualdad, estamos muy en pañales, no hay leyes que garanticen un verdadero respeto y derechos al colectivo LGBTI y hay mucha discriminación. De las cosas interesantes, porque yo lamentablemente solamente pude escuchar uno de los paneles, fue en temas de educación, y se hablaron ahí sobre buenas prácticas sugeridas para escuelas, colegios y centros universitarios, para promover la igualdad, el respeto, la tolerancia, y prevenir la discriminación y el acoso en esos centros educativos, y me pareció excelente. ¿Hay normativas específicas dentro del Ministerio? No, no, tú sabes que estaba la encargada de género del Ministerio de Educación, y ella dijo que se han dado algunos pasos, pero que ella reconoce que hay que continuar sensibilizando a los maestros y a las maestras sobre estos temas, para que no exista discriminación en las aulas en contra de las personas LGBTI. Entonces, muy bueno, me pareció excelente. Tú sabes que un diálogo nacional, no sé, no sé si esto se había llevado a cabo anteriormente, y me pareció súper interesante que se estén dando estos espacios, porque como tú dices, es un tema de derechos, es un tema de derechos humanos. Me escribieron un tuit diciendo, ah, pero no empengan a imponer aquí, ¿quién está imponiendo? Ah, bueno, siempre se habla de imposición y de que son organismos internacionales que están detrás de estos temas. Claro, claro. Bueno, fue, en realidad la iniciativa fue por parte de las ONGs que trabajan esos temas aquí en el país, y sí, claro, tuvo el apoyo del PNUD, de la Comunidad Europea, de la Embajada de Canadá, de la Embajada de los Países Bajos, entre otros organismos, y bueno, hasta el Papa ya estaba hablando de respetar a los derechos. Hasta el Papa. Es un asunto de derechos. Hasta el Papa estaba hablando. Es un asunto de derechos, nadie está imponiendo nada. El tema de respeto, como decían, mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. Hay muchas informaciones, por ejemplo, ya que hablaba del acceso a la justicia, de asesinatos de personas, sobre todo transsexuales. Creo que mencionaron una cifra, creo que unas 43 o 46 mujeres trans han muerto desde el 2006 hasta la fecha. Que son crímenes vinculados a sus condiciones. Claro, y solamente 5 han llegado a la justicia y han sido sancionados. Ah, sí, solamente de eso, se quedan en la impunidad. Se quedan en la impunidad. Es terrible. Pero mira, Dilia, hoy es Día de la Seguridad Social. Sí. Tú tenías otro tema, que es el tema de las pensiones. Sí. Cuéntanos, pero que supongo tiene que ver más con el ámbito de la familia. Claro, sí. Bueno, tú sabes que es un tema que siempre me gusta tratar, porque crea siempre muchas inquietudes, y hay que repetir, señores, hay que vivir repitiendo los temas. Hay mucha gente que carece de la información. Mira, las pensiones alimentarias, pues, es el derecho que tiene el menor de edad a recibir el sustento de ambos padres. Deben, cada uno debe aportar en la medida de sus posibilidades. Tenemos a alguien que viene a Telefónica, y vamos a seguir con las pensiones. Supongo que se refiere más bien al tema anterior, porque este está apenas como enunciado. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde habla usted? Te habla Juan de los Minas. Cuéntenos. Bien, Edi, fíjate, después de que se empezó con esto del empoderamiento, no sé cómo llamarlo, o sea, libertad, no sé cómo llamarle, de los homosexuales, y el país no anda nada, fíjate que Dios destruyó en aquellos tiempos a Sodoma y Gomorra, con la misma cuestión esa. Eso no es de Dios. Oye, Dios hizo hombre y mujer, no hizo pájaro, no hizo lesbiana. Ok, gracias. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Ese es uno de los planteamientos, señor, que nos parezca, es uno de los planteamientos más repetidos, ciertamente, que tiene generalmente el matiz religioso también. Claro, pero es que es una cosa, el tema de religión, que cada quien es libre de creer y estar en la religión que se sienta identificada y que entienda, y otra cosa, es un tema de derechos. Pero la misma Biblia dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y respeto la opinión, no la comparte, sobre todo con términos que son peyorativos, estigmatizantes. Pero bueno, no importa, el tema es que estamos hablando aquí de derechos. Ya su religión es cada quien, es individual. Bueno, hay que revisar un poco también porque yo lo digo ahora por el Papa, que ha dicho que con qué derecho uno lesiona, lastima, justa. Exacto, exacto. Pero bueno, ahí está planteado. Vamos a pasar al otro tema. Claro. Dile, Leticia, hablabas de la pensión alimentaria. Sí. Escuché a una señora que dijo lo siguiente, yo si el padre de mis hijos no hubiese pagado la manutención, lo entierro. Simplemente me olvido de él, mantengo a mis hijos y no fuño con eso. No entiendo las mujeres que lo exigen porque eso es generalmente lo que les trae problemas. Eso también es una filosofía. Claro. Hay mujeres que lo ven así. Sí. Porque hay muchos casos de violencia aquí. Yo vi ese caso tristísimo de un hombre que mató a la niña porque la mamá exigía la manutención. Entonces hay gente que incluso responsabiliza a la mujer una vez más porque está exigiendo la manutención. ¿Cómo explicar que este es un tema de derechos y que los hombres, particularmente, y digo hombres, aunque hay mujeres, ¿qué tienen que cumplir con eso? Mira, tan pronto una persona reconoce a su hijo como madre, como padre, ya usted adquiere una serie de derechos y de obligaciones. Y una de esas obligaciones es el mantener económicamente a su hijo o a su hija. Y es de igualitario. Ambas partes deben aportar en la medida de sus posibilidades en el sustento de ese hijo. No es un favor, no es, sí, porque muchas veces la mujer dice, no, o por orgullo, no le voy a pedir nada, si él quiere que aporte, óyeme, no, no voy a pedir nada, si quiere que aporte y no lo mantengo yo. No, es que no es un asunto ni que, no es un favor, es una obligación que tú tienes de haber reconocido a una persona como tu hijo o tu hija de mantenerlo y sostenerlo. Y hay muchos casos trágicos que dan... Pero esa no, no, no creo que sea la motivación. Ni es la mayoría. No, no creo que sea la mayoría. Los hombres que tienen esos aspectos de violencia pueden utilizar cualquier argumento. Mira, si tú supieras que el otro día estaba lleno, el otro día, no, antes de ayer, creo que fue, estuve en el tribunal y tienen, no chequean, no tienen a veces, porque ha habido casos de hombres que han matado mujeres en los jugados de paz. ¿Y siguen entrando los jugados de paz sin chequearlo? Sin chequearlo, hay muchos tribunales que no tienen control, porque dime, tiene armas y no te revisan, no chequean, claro, hay que revisar, mira, tú abres tu cartera, pero bueno, para no debiera el tema, escúchame, no, es, tenemos que quitarnos esa idea que tenemos de que es un favor o una ayuda, no, no es ninguna ayuda, es una obligación, una responsabilidad. Yo le dije que usted tiene un hijo conmigo y yo le voy a llamar a decir, ayúdame con el muchacho, no, no, usted no me va a ayudar, responda por su hijo. Exactamente, es la pregunta. Y es importante, Edith, tú sabes, quiero decir que las mujeres que tienen hijos o los hombres que tienen el cuidado de su hijo y quieran, deben accionar inmediatamente si desean o poner que la otra persona responda por esa obligación, deben imponer inmediatamente, acudir al jugador de paz de su jurisdicción para empezar un procedimiento. Espero que sea sobre este tema la llamada, vamos a ver, porque, sí, para no desviarnos, su pregunta, por favor, buenos días, ¿dónde habla? Sí, buenos días. Sí, su pregunta. Edith, yo quiero hacer una pregunta a la doctora Jorge. Sí, y a Leticia Jorge Mera, sí. Mire, yo no sé, hablando de pensiones, ¿qué pasa aquí con la gente mayor que pasan de los 70 años? Sí, yo fui miembro de la Policía Nacional, me fui por mi propio gusto, tengo una baja excelente, dado de baja por su propia solicitud, su solicitud con careta excelente. Estuve unos cuantos años trabajando en una empresa privada. ¿Y tiene problema con su pensión? Sí, fui una vez al Seguro Social, me dicen, hablé con la encargada de las pensiones, con la señora Sandra de Ríos, me mandó a buscar en los libros, me dicen que yo tengo 265 cotizaciones. Deme un segundito, perdone para no continuar, porque Dilia, Leticia, es especializada en el área de familia, estamos hablando de las pensiones en el caso de Neyos. Lo que usted está planteando, que es el tema de seguridad social, derechos a ser pensionado del Estado o de la entidad privada, lo vamos a tratar mañana. Mañana va a estar aquí Gianna de Olio, yo le invito por favor a que voy a tener pendiente su pregunta para que Gianna, que ese es su tema, le responda mañana, ¿de acuerdo? Así que, muchísimas gracias, espero que usted esté atento mañana, que nos llame para que nos dé los detalles, apunten el número de teléfono mañana, todo el que tenga preguntas sobre su pensión, sobre su seguridad social, sobre cualquier tema, con Gianna puede comunicarse. Mira, estaba diciendo entonces que deben acudir a Juzgado de Paz para solicitar que la otra persona cumpla con la obligación que tiene, y no esperar, porque hay gente que dice, yo nunca le he puesto pensión al papá de mis hijos, y voy a ponerle una pensión ahora y reclamar a los 10 años que tiene el niño, o sea, quieren hacer algo retroactivo, no. Tiene que ser a partir del momento, porque se entiende que hay un incumplimiento a partir del momento en que tú pones la demanda. Eso es muy importante, mira, tuve un compañero de trabajo, era una persona que, uno de los jóvenes que asistía en materia de, digamos, logístico, y un día se me acercó y me dice, mira, me pusieron una pensión y es por encima de mi salario, esa pensión yo no la puedo pagar porque yo voy a quebrar, yo no vivo, yo ahora voy a vivir para darle el dinero a esa mujer, porque entienden que a la mujer también. Sí, también. Quiero preguntarte, ¿cómo se hace el cálculo? Sí. Bueno, mira, el cálculo se hace en base a los ingresos que tiene la persona que tiene que pagar la pensión y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. O sea, se tiene que hacer una compensación, se debe ver cuánto, en realidad, cuánto es la necesidad de esos niños y cuál es la capacidad de pago que tiene la persona. Se toma en cuenta la capacidad de pago. Sí, pero mira, no debe imponerse más del 50% del salario o de los ingresos comprobables que tiene una persona. Oyeron eso, caballero, 50% puede llegar. Y otra cosa, mira, a las personas que pagan una pensión, siempre es bueno, señores, guarden sus residuos. Ah, le pasó a otro amigo que la mujer puede decir que no había pagado, pero él lo depositaba en el banco y le ponía una nota y pudo llevar la relación de lo depositado. Exactamente, porque cuando una mujer, que generalmente tiene la guardia de los niños, pone una demanda por incumplimiento, el hombre que está obligado a pagar la pensión es quien tiene que probar que sí ha hecho ese pago. ¿Déjese eso llevando ese dinero? Sí. ¿Con la excusa de llevar dinero? Exacto, no, es mejor una cuenta y poner el concepto, mes de febrero, mes de marzo. Ajá, mes de marzo. Sí, dale, sí. Ponga eso. Hay que, señores, sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Ese amigo me dijo, yo tenía todo organizado y por eso se salvó. Ay, sí, por lo que querían subir también, porque ahí eso es lío. Claro, claro. Dile, Leticia, tú estás en Twitter, estás en Instagram, ¿cómo te encuentran? Arroba, dile, Leticia. Arroba, dile, Leticia. Eso es fácil, yo no creo que ya en más nadie tenga esa combinación. Arroba, dile, Leticia. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ti. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes, tú lo que procura este programa. Mañana entonces a Gianna le hacen la pregunta que tiene que ver con el otro tipo de pensión. Así que esta mañana compartan este contenido, digan si les gustan, repártanlo y recuerden que apoyando este tipo de contenidos útiles podemos echar para adelante. Hasta mañana.